El Museo de la Comunidad 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 como un territorio de paz y como un territorio sudamericano. Nosotros creemos fervientemente en la unidad sudamericana, igual que Belgrano, que tenía esa concepción de una patria sudamericana. Y en esto la unidad y la inclusión son factores fundamentales. Hoy cuando inauguramos la línea de tiempo y la sala prólogo, luego veíamos un homenaje al equipo de Antropología Forense y recordamos también a nuestros soldados caídos que están en el cementerio de Darwin, en nuestro territorio allá en las islas. ¿Cómo se vive y cómo se va construyendo el relato y se va actualizando también el museo en lo que es un presente que marca también una visión mirándose al futuro? Bueno, primero ahí estábamos viendo la línea de tiempo. Yo puedo felicitarte por la restitución de aquellos hitos que se habían borrado. Venimos de cuatro años donde se había pretendido borrar la historia, la memoria histórica de la Argentina. No olvidemos que se nos habían sacado a nuestros próceres de los billetes, hombres tan extraordinarios como San Martín y Belgrano, o sea, parece increíble, ¿no? Sacar todos los cuadros de la casa de gobierno que habían sido donados por los presidentes y por las autoridades de los gobiernos de nuestra América para celebrar el Bicentenario, el Salón de los Patriotas, bajar. Macri diciendo, querido Rey, pidiendo perdón. Por eso, aquel 9 de julio, que los Patriotas estaban ajusteados. Por eso esta tarea que se está haciendo y que hace muy bien el Museo Malvinas de recuperar aquellos hitos. ¿Cómo puede ser que en el Museo Malvinas hayan borrado las invasiones inglesas? O esa gesta extraordinaria como es la vuelta de obligados, la defensa de nuestra soberanía frente al ataque inglés y francés. Y entonces son hitos que tenemos que recomponer. y bueno, la tarea del equipo forense allí en el cementerio y la valoración de los que allí quedaron siempre Atahualpa Yupanqui lo decía nosotros, nuestros muertos para que nadie quede atrás y esa presencia que nos invita al homenaje permanente y a seguir luchando por la soberanía siempre de la paz Edgardo, siempre de la paz nosotros somos pacifistas Acá hay un faro que también se empezó a iluminar gracias a usted a partir del 2 de abril que dice soberanía, verdad y justicia y uno piensa en este contexto de tiempo tan complejo y tan difícil de pandemia y después de Malvinas comenzó un camino de transición a la esperanza y uno piensa cómo se construye Malvinas mirando a las generaciones venideras y también construyendo Malvinas con alegría cómo se hace ese camino, cómo podemos mirar lo que viene después de todo esto Bueno, estamos en tiempos de pandemia estamos viendo que hay algunas ciudades que ya empiezan a dar índices que nos posibilitan imaginar, empezar en fases de recuperación esto es muy importante es muy importante en estos tiempos imaginar ese país federal como somos una misma nación pero con características distintas con estas particularidades de la diversidad cultural y con realidades distintas y el salir de esta pandemia nos está enseñando ese camino que vamos a recorrer caminos distintos en esta salida y la pandemia sin lugar a duda nos deja muchas enseñanzas veníamos de un país que no tenía ministerio de salud veníamos de un país que no tenía ministerio de cultura veníamos de un país que apostaba al sálvese quien pueda al individualismo, a esa cultura de la meritocracia creo que esta pandemia nos ayuda a reflexionar que acá como dice el Papa Francisco compartimos todos una misma barca la humanidad comparte una misma barca y la salvación no es individual sino es en conjunto por eso ojalá que salgamos fortalecidos yo siempre recuerdo en estos días a Julio Cortázar Julio Cortázar vino a despedirse de la Argentina él sabía que iba a morir y en el aeropuerto de Ezeiza da sus últimos testimonios a la prensa y todavía Alfonsín ya había ganado pero todavía no había asumido todavía estaba Viñone el último presidente de la dictadura cívico-militar y ahí Cortázar dice de la importancia de saber transformar tiempos dolorosos en tiempos de muerte, en tiempos de esperanza y en tiempos de construcción esta pandemia que tanto espanta y mata esta pandemia que tanto a toda la humanidad genera las imágenes de dolor que hemos visto tantos muertos en los Estados Unidos más de 100.000 muertos nuestros hermanos en el Brasil más de 30.000 muertos y esas imágenes de tanto dolor nos tienen que enseñar a lograr revertir la situación de este mundo que yo creo que iba por mal camino y que esta pandemia es como una señal de alarma una señal de alarma que nos enseña esta salida solidaria esta salida en conjunto esta salida donde el acervo cultural científico es fundamental aquello que tanto insistimos nosotros en la necesidad de una ciencia nacional soberanía científica y porque soberanía es defender nuestras islas pero es defender a todo nuestro país y a todo nuestro pueblo la soberanía científica y entonces creo que el camino es ese lograr salir de una situación de dolor y transformarla en una situación de construcción y de esperanza que nos encuentre a todos unidos como decía Cortázar esas islas iluminadas por el fuego en el Atlántico Sur muchas gracias ministro por este encuentro con los trabajadores las trabajadoras en este día tan especial para nuestro derecho soberano pero también para lo que significa este museo gracias director te reitero las felicitaciones a vos y a todo el equipo de trabajadoras y trabajadores del Museo Malvinas y a todo el equipo Gracias por ver el video